El día de hoy es el momento de llegar a esta altura, posiblemente hay uno de los vehículos que se encuentran en el vehículo de un vehículo de un vehículo de Chevrolet. Y al observar las marcas del impacto, posiblemente el vehículo de Chevrolet circule de orienta por dentro de la calle va solo.